Hola a todos, ¿qué tal? Os hablo desde España, me gustaría decir que recuperada, pero como oís, con mi voz, no lo estoy. Y eso que llevo 48 horas durmiendo, bueno, voy comiendo también de vez en cuando, pero poco más. Sí, ha sido agotador este 777 Tour de Rihanna, ha sido una experiencia única e increíble, y lo malo es que Rihanna no ha estado a la altura de las circunstancias y lo podría haber currado muchísimo más. Con poquito que hubiera hecho cada día, ya hubiéramos estado bastante más satisfechos todos los medios. Y por supuesto, si no se hubiera retrasado tanto, porque es que llegaba tarde al concierto, llegaba tarde al vuelo, llegaba tarde siempre. Pero en fin, es Rihanna, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, espero que hayáis disfrutado de mi experiencia en ese tour, ya sé que hay poquito de Rihanna, me hubiera gustado contar con muchas más cosas, pero como os digo, ha sido imposible estar con ella o cerca de ella. Y aún así, espero que hayáis podido disfrutar de cómo ha ido mi viaje en este 777 Tour, y por supuesto de ese momento, del primer día en el que Rihanna es ella la que me trae el champán, la que me dice I love your hair, eso no lo tengo grabado, pero os lo conté, y que como oísteis también saludo a España, dijo High Spain. Bueno, pues nada, hasta aquí mi aventura, mi experiencia en este 777 Tour. Un besito. Bueno, Rihanna, tranquila, porque yo creo que nadie sospecha nada. Ahora levántate y vamos a desayunar, ¿no? Pues nada. Bueno, vamos. Vamos.